Quiero mucho, ya, pero es calvo. Ya, hombre, pero si, ya, hombre, si me rapo. Es más, me lo podrá decir con más... Las espectadores de Rafa son bots. ¡Hola, hola, hola! Muy buenas, bienvenido aquí al canal de los fanáticos de Red Redemption. Soy Feifeed y vengo aquí a traerte un pequeño vídeo que lo jugamos en directo con toda la familia. Así que, bueno, no me alargo más y te digo con el vídeo que lo disfrutes. Sí, 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 estamos... Literarcais con Alena. Y estáis todos. Todos. Es que por eso hemos ganado, señor. O sea, estaba claso. Me he dejado a ganar. No podría con la carga mental de haber ido en contra de la CRI. En verdad, en verdad ha sido follado, obviamente. Y además, ¿quién te ha follado? La niña coño 69. ¡Hola, muy buenas! Bienvenido aquí al directo de los fanáticos de Red Redemption. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama, dicho? La niña coño 69. Mi primo es el niño polla. Aquí será tu primo. Aquí será tanto tú como tu primo que fuese. Tanto la polla como el primo. Es cosa mía, ¿se filtraron trofeos de Red Dead 2? Pues la verdad es que no sé, mega. No creo que se hayan filtrado... No creo que se hayan filtrado trofeos, ¿no? Es demasiado pronto para ese tipo de cosas. Y además no es el estilo de Rockstar, ¿eh? No es el estilo de Rockstar. Yo creo que es, de momento, de las únicas compañías que cuando dice voy a mantener algo en secreto, lo mantiene en secreto. Y creo que es por las penalizaciones que pueden meter al tema de las... Bueno, que la verdad, si no, es lo que había leído alguien. No me acuerdo de quién fue, de que cada vez el E3 es menos épico, pero cada vez se filtran más datos de juego. Con lo cual ya empieza el tema del E3 y ya... Ya sabemos de que este señor, el señor Camille, de Platinum Game, acuerdo también a presentarte, estaba aquí hablando, Mega, de que iban a sacar o seguramente fuese un Bankish 2. También han comentado ya la filtración del Devil May Cry 5. ¿Un Bankish 2? Eso comenta, Mega. Hostias, estaba muy flipado con Rage 2, que me gustó mucho el primer Rage. Y aunque al final es una puta mierda. Pero el Bankish, tío, el Bankish me flipó. Muy cortito, pero estaba muy... A mí se me hizo súper rápido. Y yo, qué mierda, tío, otra vez un Peña de aquí de la... Y yo, un momento. Venga, Peña, todo el mundo con ese acoplar. Si somos cinco... El equipo ahora da acoplar. Si aquí estoy viendo cuatro nombres y somos cinco, ¿quién coño es el del fondo? ¿El más uno? Yo qué sé. Nosotros tenemos el mejor equipo de toda la crew, tío. Mira, más, 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 más. El Bankish 2, un juegazo. El 1 fue un pedazo de juego como la copa de un pino. Me lo pasé súper, súper, súper bien. Sí. Muy rápido. De hecho, creo que solamente me queda un logro por conseguir. Y era el tema del modo... Que era como un modo coliseo. De que te ibas enfrentando como por oleadas y demás. Es el gesto. El gesto siempre es el gesto de la crew por Antonovacia, Pau. ¿Cuál es el gesto de la crew? ¡Que me la pelas! No, tío. Que es el acoplar, tío. Hay dos equipos aquí, claro. Está el equipo acoplar. Y el equipo me la pela. Y dale con el equipo acoplar. ¡No hay equipo acoplar! Es el equipo me la pela. Que no, tío. Pues mira, todo mi... ¿Cómo se llama? Toda la escuadesta, todos con acoplar. ¡Ay! Hay que coger y hay que correr. Espera, ¿entos ya no hay autoapuntado? Sí. ¿Hay autoapuntado o no? Sí, sí. Está infiel. Muere. ¡Oh, fuck! ¡Te he matado a base de bien, tío! Ha muerto de asistida. El tipazo te ha borrado del mapa. ¿Tú? ¿Ha sido el tipazo? Sí, señor. Ay, pues yo te estaba dando caña. Está aquí concentración. Máxima, tío. Con el tema de los autoapuntados. ¿Cómo está el tema? Joder. Es que la concentración es máxima. Y me estás intentando tirar bombas ahí, tu perro. Estoy esperando a que... Porque se iba ahí la... Que no me llegan. Que no me llegan, tío. ¡Hostia, tío! ¡Que me están mandando! ¡Me están mandando! Claro, que te pueden dar. Una cosa es que no te lleguen y otra cosa es que no te lleguen con el autoapuntado. No, no, no. Que no me han llegado las balas. ¡Hombre! ¿Pero qué tenemos aquí? Si es el señor pollo. ¡Ah! O me han dado de fuerte y flojo. No, creo. Llego. ¡Uy! ¡Uf! ¡Hostia, me ha dado en la puta cara! ¡Hostia, qué bueno! ¿Qué ha pasado? Que no te han tirado. Que estaba justo intentando ahí apuntarte. ¡Uf! ¡Qué tensión! Ahí va. ¡Esa buena peña de aquí, de la crew! ¡Ganadme! Debí de ganarme porque soy de la crew. Sois los originales, maldita ser. ¡Hostia! Estoy pidiendo amablemente ser masacrado. Seré tranquilo. ¡Oh! ¡Dios! ¿Pero qué ha sido eso? Estaba yo por detrás. No tengo la escopeta. Pero lo que no sabes es que no vale de nada. ¡Hostia, hostia! No me mates. ¡A ver, no! ¡Uf! ¡Tío! Estoy ultra tenso, ¿eh? ¡Hola! ¡Muy buenas! ¡Aristel! ¡Pero! ¿Qué me estás contando? Eso debe de haber sido muerte, el tipazo. Eso, vaya locura. Pero si estás disparando ahí a full. ¡Cuánta vida tenía ese hombre, tío! ¡No, no, 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 no! ¡El tipazo! ¡Sálvame! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Te perdí! ¡No! ¡Ah, no! ¡Aristel! ¡Aristel! ¡Arisfel! ¡Arisfel, señor! ¡Arisfel, Arisfel! ¡Hombre, Arisfel! También lleva aquí tiempo sin pasarse. ¡Uy, qué cosa más rara! Rubius y el Rubius OMG. ¡Hola, tíos! ¿Cómo están? Es que, en serio. Que lo de las multicuentas lo lleváis guapos, ¿eh? Amo este canal. Es el mejor mío. ¡Ah, bueno, Mr. Joker! ¡Muy buenas, tío! ¿Qué tal? Acabo de llegar al cole. Muy buenas, Arisfel. Pues nada, aquí estábamos viendo... Aquí haciendo unos trapdoors. Mientras que la peña está haciendo aquí multicuentas con nombres de personajes de YouTube. ¡Malvados! ¿Todo qué? ¿La resistencia? ¿Qué hay autoapuntados? Aquí ya está todo el pescado vendido. Tío, lo que no entiendo es por qué coño nos está saliendo todo el tiempo autoapuntados. Algo estaremos haciendo mal. A mí me tiene mal hoy. Seyfier hace directo, sí, sí, sí. Seyfier también está en su canal. Está aquí, Seyfier. Escondidito. Este sábado voy a reservar el Red Dead Redemption 2 Ultimate Edition y me va a dar un ataque delante del game. En plan, deme el Red Dead Redemption. Hostia, pero lo suyo es que te diga nota de... Puedo reservarlo y dice, pero si ya está aquí, te saca nota de la espalda. Yo soy de Rockstar. ¿Aún jugando a Red Dead Revolver en el canal? Sí, lo he jugado Pavo More Fire. Lo he traído aquí precisamente al canal. Tengo una lista de reproducción con todos los gameplays de toda la historia del Red Dead Revolver. Pero si quieres ver un directo. Pero... No, no conozco ese canal, MBS Veller. Venga, venga, vamos a darle caña. El de... ¿Otra vez el Rubio? No, no, no. El Rubio ya no. Pero en breve, a ver. Vamos, vamos que nos vamos. Pues empezará yo ahora. Hostia, molaría que ella en plan... Mira que... Hostia, te imaginas que Rockstar coge. Oh, no, 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 no. Esto sí. Eso alejará a todos. Los novatos, como ese tío que está ahí arriba corriendo. ¿Yo? ¡Ah! Tengo ahí, digo. ¿Qué nota? Más guarro, digo. Seguro que si giro ya se pierde toda la magia. Ya. Como está andando guapo, guapo, eh. ¿Quién será el cabro? ¡Ah! No he llegado lejos. Creía que va a llegar una cosa más lejos. Estamos aquí todos apurando y no queriendo aguantar. Aquí no hay nadie que se mueva del sitio. Bueno, ahí ya estaba allí. ¡Pum! ¡Uy! ¿La ha dejado tocar, no? ¡Ja, ja, ja! Ahí lo lleva. ¡Seis! Ahí aquí combate. Hostia, Seis fiel. ¿Has visto? Está la cosa... ¡Ah! ¡Cogerlo! ¡Que se cree que se va a matarlo! ¡Ja, ja, ja! Tío, en serio, están muy guapas estas partidas, eh. No, no están guapas porque están con el tema del autopuntado. Falta el tema del autopuntado. Si quitasen el tema del autopuntado, sería feliz. Pero no puedo ser feliz. Algo me dice que no puedo ser feliz. ¿Te imaginas que ahora me da por intentar salir? Y te dejas dar por culo si te dan el rey de Redention 2 ahora mismo. ¡Ja, ja, ja! Esto... Es para pensárselo. No, vayamos a... Vamos a ver, ha sido algo puntual. Ha sido por los lords. Los lords y los likes. Pero... Cuidado, eh. Cuidado, eh. Que aquí querían pagar 10.000 pavos por el juego. Hay alguien que daría 10.000 pavos. Me deja matar, en realidad. Uf. Eres hacker. Eres esta mierda. ¿Por qué soy hacker, señor? Si me estáis viendo, jugan directo. El hacker Rafa. Pues vaya hacker. El hacker Rafa. Estaría guapísimo, ¿no? Ah, sí, 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 tu perro. Hostia, hostia. Me estabais haciendo la 3-14. Estaba mirando los comentarios. ¡Cabrones! Estaba viendo los comentarios. Ha sido tirado de mala manera. Por cierto, qué polémica más rara que pusieron de las ediciones de Red Redemption 2. La verdad es que es una... Es una cosa muy rara. Maragallita Rayero. Si eres hacker. Si eres o no eres hacker. Yo quería ser hacker. ¿Pero qué va a ser hacker? Y si soy hacker. Estamos viendo aquí. Y me estáis matando. Si soy hacker, soy muy malo. A mí me llamarían hacker. Ya lo sabéis. A mí, a mí, a mí sí me llamarían hacker. Ya lo sabéis. ¿Por qué, tío? ¡Ay, muy buena, señor! Sellfiel 21. Sellfiel. Sellfiel. ¿Es casi como Fabian? Sí. El rubio es OMG. Rafa se debe de hackear a él mismo. En serio, yo creo que la mitad de mis espectadores son todos multicuentas de personajes. Es verdad, es la misma persona, pero un montón de veces puesta. Totalmente. Deja de usar mods. Estoy utilizando los mayores mods para auto... Joderme. Así soy yo. Los mejores mods para autojoderme. Que no se diga. No es ser fiel. Es ser fiel. Ah, ya tengo 1.900. Muchas gracias, Mega, por esas felicitaciones. No está diciendo el amigo Arisfel. Dile a Seyfie que es calvo. ¿Ya lo sabe? Ya sí, ya lo sé. Vamos a ver. Tengo mi directo puesto en la otra pantalla. ¿Qué te crees que no me estoy viendo? Esa resistencia. ¿Cuál es tu idea? Mi idea es Rafael Cruz Durán, pero ahora mismo no estamos aceptando a nadie de amigos por el tema ese que ya siempre decimos mucho. Para jugar, el tema es siempre el social club. No grito, no vale. Le compramos un cepillo a Seyfie. Hacer una colecta. Lo veo, hacer una colecta. Yo tengo un apartado de correo. Si quieres damos el apartado de correo para que la gente se lo mande cepillo. Que era broma, que lo quiero mucho ya, pero es calvo. Ya, hombre. Pero si me rapo. Es más, me lo podrá decir con más... Las respetadores de Rafa son bots. Lo que sí. Rafa no es multi-cuenta. Sí, son todos multi-cuenta. 15.000 pavos, tío. Cómo hemos perdido esto, tío. Los guapos hubiese sido ponernos aquí a veleda o caña a esto. A full. Cuando tenía el tema del doble punto de reputación. Ay, Dios mío. Pues bueno, Mr. Chorbo. Pues ya ha sonado las campanas de aquí al lado, lo cual quiere decir que son las ocho. Mi despertador personal. Exactamente. Pues nada, chicos. De verdad, muchísimas gracias. Hacemos ya... Me cago en la hostia. Ahora te pasas por aquí, tío. A las ocho. Estamos cerrando.